La Unión Europea insiste en que el acuerdo actual es la única vía para el Brexit. Después de que el Parlamento Británico instara al Gobierno a negociar con el bloque una alternativa a la salvaguarda irlandesa, el Consejo Europeo, sin embargo, no ha dado su brazo a torcer. La salvaguarda irlandesa es parte del acuerdo de salida y el acuerdo de salida no está abierto a la renegociación, insistió el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, que insta al Gobierno del Reino Unido a aclarar sus intenciones lo antes posible. Desde la cumbre de los países del sur de la Unión Europea, en Chipre, el presidente francés Emmanuel Macron se mostró igualmente inflexible. Tal como el Consejo Europeo de diciembre claramente indicó, este acuerdo de salida, que se negoció entre la Unión Europea y el Reino Unido, es el mejor acuerdo posible y no es renegociable. Ante la incertidumbre respecto a la salvaguarda de la frontera, el gobierno irlandés seguirá preparándose para cualquier eventualidad, incluyendo un Brexit sin acuerdo.